Hola chicos, tenemos un problema con Rocky, os cuento. Rocky es un perrito que rescatamos hace ahora un año y medio, lo pasó fatal, estuvo muchísimos meses en el hospital, conseguimos recuperarle y su transformación fue increíble. Pero a Rocky le han quedado secuelas y su principal secuela es su comportamiento. Rocky tiene muy, muy mal genio. No le puedo tocar, él se acerca a mí pero me muerde. Bueno, el jueves pasado, hace ahora tres días, hice un llamamiento porque Rocky necesita ser operado. Necesita, bueno, tiene la laringe colapsada y tenemos que operar, lo va a hacer Jorge mañana. Pues bien, hice un llamamiento, pedí ayuda a la gente y no te voy a decir nadie, porque sí, hay unos pocos que nos han ayudado y mi amiga Mónica ha echado una mano. Pero la verdad es que casi nadie le ha ayudado. Y yo me pregunto por qué, por qué, y creo que sé la respuesta. Es porque Rocky tiene mal carácter y porque todos lo habéis visto en diferentes vídeos que me muerde. Y pues como tiene mal carácter, pues hay, ¿sabes? Se crea una especie de rechazo y la realidad es que al final Rocky está siendo castigado a nivel colectivo porque tiene mal genio y me muerde. Quiero, quiero que dejéis eso de lado. Quiero que veáis que Rocky es un perrito que lo ha pasado muy mal en la vida, que ha sido maltratado, que ha sido maltratado y hemos conseguido curarle. Y que aún así continúa el estado muy delicado. Siempre tiene cositas. Es un perrito que no ha sido adoptado, bueno, por su mal carácter, porque imagínate que lo enviamos a una casa adoptado y le empieza a morder. Y luego, pues porque es un perro muy delicado y no todo el mundo puede hacerse cargo de las cosas que él necesita. Quiero que hoy no veáis a un perrito gruñón que muerde. Quiero que veáis a un perrito delicado, mayor, débil y con un trauma. Le trataron muy mal. Me gustaría que dejarais de lado la preconcepción o el perjuicio que es un perro malo porque es un perro que muerde. No es un perro malo, es un perro bueno, es un alma maravillosa, pero ¿tiene ese trauma? Tiene ese trauma. Le vamos a operar mañana. Rocky necesita ayuda, lo va a operar Jorge. Le va a hacer una lateralización de la ritenoides para que pueda volver a respirar bien. Por favor, dejad de lado que tiene el mal genio. No os muerde a vosotros, me muerde a mí. Y bueno, pues lo vamos llevando. Afortunadamente no es un perro grande. Si fuera un perro grande y cada vez que me pega un bocado, pues sería horrible. Pero bueno, es un perrito que cada vez que muerde, yo sé que se hace daño a él. Le duele. Es un perro mayor, los dientecillos están ahí fastidiados. Y no lo hace queriendo. De verdad. Bueno, por favor, le vamos a operar mañana. Ayuda. Si puedes, ayuda. Ayúdanos a salvar a Rocky. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias.